Vale, vamos a pasar a la zona. Marcus, aquí no hay instalaciones. Solo un bosque antiguo. Confía en mí, está ahí. Entonces, Jim, ¿conoce este lugar? Es mi secundaria, eh? No, pues ponía, eh, misión secundaria. Poner guardias y guardar el secreto. ¿Secretos, eh? Hay muchos de esos últimamente. Avisadme cuando os estéis acercando. Corto. ¿Vale, por aquí? Me ha aparecido. Bueno, aquí hay que agacharse, así que... Vale, aquí están los dos. Ah, no. Parece... Que la tormenta va a ser... Va a ser luego jodida, eh. Ya, esto es una previa a la calma. Ya... Ya cuando pases por aquí y mires el pedazo árbol... Bueno, el pedazo árbol que hay por aquí... Y mires como pega el viento... Tiene tela, eh. Ya, 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 ya. Ya lo veo. Lo resguardamos detrás del árbol y ya está. Jajaja. Del... La tormenta se hace... Joder. Ah. Qué bien. Qué bien. Mira, lo tiro con la dientes y ahora empieza a oscurecerse todo de repente. Vale, por aquí hay una entrada. Eh. Qué cojones. Qué ha pasado. Qué ha pasado. Eh, no. Que yo estaba allí en la puerta y de repente me ha tirado... Creo que donde estabas tú. ¿Dónde has dicho que había una entrada? Ahí, en la puerta. Dónde estaba yo, ¿no? Ajá. Me ha tirado donde estabas tú de repente. Aquí... ¿Lo ves? Sí, no, veo la entrada de otro lado. Aquí va a venir porque... Creo que me había parecido ver la entrada. Hola. Qué pasa? Mierda, presentación. ¿Cómo que presentación? Vale, claro. Yo no veo tu... Está delirando ahora. Está viendo a un tío. Vale. Él te va a fiar de ti, le están diciendo. ¿Cuál, cuál? ¿Quién se va a fiar de ti? Le están diciendo a la chica. Ah, vale, vale. Pues aquí decías de mí. No, pues yo no lo habéis tocado. Tus alucinaciones no las veo. Como en el Death Space. Ya, un pulso. Granaditas. Vanas. Vanas. Vale. Granadas hay aquí, ¿eh? Sí, he cogido... he cambiado de granadas. Tengo otras. Así que tenemos dos dis. Así que tenemos dos dis. Sí. La mía es la de fragmentación. La tuya no sé de qué será. Ah, vale. No sé. Tengo aquí unas... No me había fijado, ¿eh? Espérate. Buenas. 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 Este es el sitio. Pero la entrada está bloqueada. Debemos dar la vuelta. ¿Qué me hizo? Esta es... Eh... De la mansión de Talzabier. Bueno, igual. Tendría lógica, ¿no? Los lopus serán mutantes de todes. Coño. Vale. Lo has visto, ¿no? ¡Oh, mierda! Sí. ¡Cuidado! ¡Viene hielo! Creo que van a disparar con hielo o algo como estilo, ¿eh? No. No creo. No, no lo creo. Alguien está disparando desde arriba. Mira, ahora sí que me sale la opción para acá. ¡Kate! ¡Aquí arriba! ¿Ves? Esta escena, que es lo que tenía que haber visto antes, no la he visto. Qué gran cosa, ¿no? ¡Kate! ¡Mira! ¡La instalación! ¡Justo delante! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Cuidado a la vez, Amp! ¡Habrán corrompido a los guardias de Jin! ¡Matadlo! ¡A rodearlo! ¡Pulso! Desde aquí le puedo golpear con la metraliza. Yo le estoy rodeando. Le estoy rodeando. ¡Hijo de puta! No voy a poder llegar. Ahora sí, ahora sí, porque no sé por qué. ¡Granada! ¡Vaya! ¿Qué? Da un momento. Ah, ¡spawn! 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 No, no cojo. ¿Qué me estaban llamando? Sí, ¡spawn! Ya sabes, que ahora en el móvil, lo bueno de los móviles ahora es que te pone la raya roja. Te pone span. Ahora no cojo cuando pone así. Nada, me voy a morir. Es que no estaba mirando. No, es que no estaba mirando, porque estaba mirando a ver quién estaba llamando. Pero como he visto que ponía span, ya no cojo. Vale, a ver si ahora me puedo acercar sin que... Que antes, no sé, me estaba dando detrás del... Cuidado, aún está... ¿Esta vez no ha sido yo que se han roto, eh? Sí, sí. Ah, vale, claro. Que el viento me está tirando la granada. Qué listo. Cuidado con los dos, cuidado con ahí Sandy Juelas también, eh. Ya. Te debo una. Ahí viene. Te he mandado una. Sí, lo veo, lo veo. Mierda. Está pasando. ¡Está muerto! ¡Pues entra! ¡Vamos, este bien! Mira lo que había aquí ¡Tenemos que entrar! ¡Vamos! ¡Ayúdame! Como te gustan las armas potentes, eh Hombre, y aquí, ¿no? Mira, tío, justo me ha matado eso Estaba sonando el móvil y... Para asomarme Y era... Bueno, está bien Era... Era spam, ya tío Ahora lo bueno es eso Cuando veo que es spam Ni cojo, ni nada ¡Venga, Jack! ¡Vamos! Porque ponía 9-12 O sea, 9-12 Eso no es ni de aquí Aquí tiene que haber objeto seguro Vale, hay granadas aquí Y balas Yo he encontrado un coleccionador Bien Tienes aquí balas, por si quieres Voy, porque por aquí no puedes venir O sea, por aquí no hay... En el baño En el baño En el baño, ¿no? ¿A dónde has entrado? Joder, qué susto Vale ¿Por el otro lado hay algo? Porque aquí hay... Para seguir No, en el otro lado había una puerta Pero está cerrada Me he acercado Y no me he dejado abrirla Vale ¿Y camino? Por si quieres ¿Qué camino? Te espero aquí Porque yo tengo... Allí hay una puerta Pero... No te dejan... No te sacan Seguir Macho, ¿cómo voy a entrar yo aquí? Si casi no quepo Jajaja Coño, que estoy súper mazado ¿Qué es eso? Casi no puedo entrar La chica No te preocupes Todo irá bien Más o menos Jack, un pulso Escobeta Ok El hueso lo habíamos seleccionado Eh, Marcus Encontramos la puerta circular Parece que alguien la ha volado Oh, vale Muy bien De hecho, fui yo Olvídalo ¿Ahora qué? O sea, ¿qué pasó en algún otro Gear? Del 1 al 3, seguramente Es como... El Metal Gear Solid 5 Que revive el pasado Hmm Anda pasado a Moses Ya oíste a Marcos Busquemos otra entrada Un momento Vale Estoy viendo... Joder Puede que tengamos un problema Tengo su problema Sí Tenemos un problema Un Warden Hostia, que mata un golpe Tú mejor ni te acerques entonces Ah, bueno A mí me mata seguro Pero bueno Hay que... Hay que darle la cabeza Primero Sí, se le quita un momento de vida Joder, no me deja coger el arma Se ha enfrascado en mí, eh Esta arma si le da Le quita mucho Ay, no puedo girar Con el arma grande puesta Ya estás bien Corre Vamos Se acabaron las armas Pero esta va por ti Porque tienes el arma aquí Bueno, tenía El arma grande Tenía, tenía Se acabaron las granadas Granadas Las granadas Le queda poca vida Vamos a lastar Va Vamos a lastar Una de estas Pero le di fuerte Me muero No llego Me muero Me voy a morir Uff En el último momento Dios mío Lo que acabo de ver Me he resucitado ahí Porque veía que ya estaba en rojo el lucillo Sí Ya Esta ¿Vos me resucitaste en el microsegundo? Sí, sí Llego a haber salido esto y vamos Épico Pero nada He saltado por tres Y no sé si me ha dado Es que yo creo que no puedo saltar con este arma Vale, con este arma se le quita rápidamente Vale, mira por mí No, mira por mí Bueno, vamos a partir Bueno, vamos a partir Bueno, vamos a partir Lo bueno es que le hemos quitado bastante vida A ti un golpe normal te revienta ya Muy buena Ya Porque me había quedado sin balas en este momento Ah, mira Mira, has hecho lo que te ha hecho ¿Cómo se siente ser poderoso? Por un momento me quedo con esta Así Bueno, se siente bien ¿Qué quieres que te diga? Ah, qué buena, eh Que me parece que brilla algo Sin paz Lo que pasa es que tardas bastante en golpear Por lo que he visto Espero que no molesten mucho Los spanes No puedo golpear muchas veces Porque se rompe Ah, amigo O sea, a ellos no se les rompe Pero a ti sí Con un golpe que le he dado Ya un trocito ahí de arma menos Vale, por ahí la puerta se abre Por aquí cae Vale, no quieres abrir por si acaso, ¿no? Y aquí hay otra puerta también que se abre ¿Cuál de las dos? Pues tuve a una y yo a otra y así... Pues no Voy, voy para allá Por aquí hay cosas Cosas turbias Tentáculos, sí Vamos a ver a dónde lleva Aquí ha gritado algo Aquí tiene que venir el chiqui ¿Dónde está el chiqui? ¿Dónde estás tú? Atrapa, estoy abajo Vale, mejora Mejora de triple No, no, me han matado Me han matado Sí, estaban apareciendo por... O sea, los veremos ahora Cuando salgamos Claro, yo estaba esperando A la otra puerta Y me vinieron por detrás Pues no, parame Ahora Volvamos al edificio principal Ahora sí Ah, están ahí atrás ¡Vienen lluvias! ¡Que nadie acerquen! Vale Vale Como te lo pasas pipa, ¿eh? Están abajo Vamos Busquemos cómo... Funciona bien el arma este Funciona con los mierdecitas bien, ¿eh? Hay que entrar, colega Tú también Vale Vale, eso no son tanques de Stasis Me he gastado la mitad del arma con estos golpes Nada bueno Eso te lo digo yo No sé por qué Creo que eso es veneno Sí, es veneno Sí, porque has pasado sin poner el... Ah Es que pensaba que no había que pasar con el escudo Ah, cuidado Hay las mierdas esas que te ven Mateo uno antes, ¿eh? Claro Claro Ese te verá si... Si sigues por este camino Está complicado Porque ese no se puede matar Porque te ves de adelante Entonces hay que ir por aquí Sí, no Por cojones Hay que dar toda la vuelta Hay que saltar por esa ventana Hay que saltar por esta ventana No, pero si saltas por esta ventana Te ve el enfrente Ese de ahí Que está enfrente Claro, pero Claro, si matas a este Te ve el otro, ¿eh? No, puedes saltar por esta ventana ¿Puedes saltar por esa ventana? Yo creo que sí Prueba, a ver Si no, vamos a tener un buen lío, ¿eh? Pero bueno Lo intentamos Vale, a ver Vale, entonces Vete por el otro lado Manta un poco Vale Uy, qué susto Pensaba que se habían despertado A ver, hay que matar a estos tres Mierda Mierda ¿Te ha visto? Adiós al tratamiento silencioso ¿Quién me ha visto? No lo sé Yo estaba justo detrás tuyo ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, esta arma aquí No me está ayudando ¿Ya está? No sé quién me habrá visto Pero... Sí, yo he estado aquí He visto que se han despertado esos Me he girado y... Vale, lo bueno es que no se despiertan todos Vale Creo que se han despertado todos Pero... No me han llegado a ver todos más que uno En el sitio donde estaba Cuidado Vale, pues habrá que ir por aquí Habrá que pegarse esto No, espera No, espera Ese... Vamos a... Voy a ir yo por detrás Y matamos a los dos a la vez Eh... ¿Pero cómo? ¿Dónde estás? Sí, pero ¿Cómo... ¿Cómo mato al otro? ¿Cómo mato al otro? Está mirando para acá ¡Ay, Dios! Ah, no se le espera Si le matas te ve Sí, yo creo que sí me va a ver El problema va a ser ese Que sí me va a ver Vamos a mirar a ver Por este otro camino Si hay algo Lo único Arriesgarme Y que... Saltar aquí Es que... Bueno Me voy a arriesgar, eh Vale, a ver, espera, espera Que me pongo en posición ahí ¿Cuánto en posición para disparar O lanzar granada? Vale, estoy... Eh... Estoy aquí Voy a lanzar granada Cuando tú me digas Tiro granada Vale Una, dos y tres Vale, menos cargado Pero... Disparar aquí Porque esto es... Dios El veneno les mata Claro, eso es lo que estaba diciendo Yo creo que lo que vi antes Y se... Se puede aprovechar Se tiene que aprovechar los tubos Para matarle Se disipa también Nada más, eh Yipo Ahí Sí Entonces Hay que ver Dónde están los tubos Paa Ush 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 Perfecto Vale Cuando... Cuando tú me digas Ahora dale Al otro Al otro Yo no estaba aquí Pero bueno Pero por qué Si te está mirando Si te está mirando Porque no se ha activado Bueno Sabes O sea Estaba este Te ha mirado Has pasado para el lado suyo Y este en plan ¿Eh? ¿Eh? Vale Aquí hay mucho Mucho veneno Pero hay munición Pero hay un arma Hay un arma dentro Hay un arma pesada Así que voy a cogerla O si quieres cogerla tú Pero... Me cogerá Porque... Yo... ¿La quieres? Espera Me estoy encargando De unos Ahí te la dejo Bonito Vale Vale Entonces... Ya Pasemos Ok Está bien lo de ser un poco Esquilosos de vez en cuando Pues sí Vale Tienes balas Se necesitan Dios que poco se ve ahora ¿Ves poco? Yo veo bastante Yo veo bastante mierda Vale Pues... Vale Ahora sí que veo algo Madre mía ¿La que has liado? ¿Yo? ¿Pero qué he hecho? Querer ver Y ahí está abierta Aquí una apertura Prefiero que... Bien, bien, bien Bien, bien A ver si se... No sé No sé a dónde coño ha ido Ah, vale Es que no va a venir ¿No? Vale, desaparece ¡Ha soltado unas sanguijuelas! ¡Cuidao, cuidao! ¡Cierre! ¡Sí! Es que yo no tengo metralla No hay que tener nada rápido ¡Ojo con la puntería! ¡Cierre! 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 Le voy a comer una sanguijuela En la cabeza Oh Ah Ah Bueno Vale Entonces A ver ¿Quién... ¿Por qué? ¡Cierre! ¡Más de esos otros rejects! Acabemos con ellos Con discreción ¡Je!! ¡Vamos para otro lado! No, yo creo que va a salir Vayamos donde vayamos, ¿no? Sí, puede ser Pero intentemos forzar Tranquilo Sí, eso sí ¿Pero cómo has activado antes? Ah Te has acercado, ¿no? No Estaba quieto ¿Ves? ¡Mierda! ¡Una bandada! ¡Otro más! ¡Mierda! Voy a cambiar a este arma... Vale, veo que están cayendo justo donde están esperando... La tiré a una sandifora, creo... ¡Tu madre! ¡Suéltame! Abre la boquita... Vale, están muriendo, están muriendo... ¡Ah, hostia! ¡Ya está! ¿Sabes? Me encantaría encontrar ya el laboratorio. Sí, sí. Vamos a buscarlo. Pero mira, hay luz. Menos mal. ¡No, no, la escopeta no! No quiero escopeta. Quiero mi metralleta. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? No, prefiero en la escopeta, ahora en espacio encerrados. Es que tengo lanzagranadas y he visto que la metralleta viene bastante bien. Sí, sí, sí. ¿No? Ah, vale. ¡Ven! ¡Ayúdame a abrir esas puertas! No, no, no me has sentado bien. ¡Jack! ¡Danos luz! Por favor, no te alejes mucho de mí, que no veo mierda y media. Justo a tiempo, Marcus. No hay laboratorio ni tanques de estasis, pero... Allí, por aquí veo... Vale. 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 Por aquí hay... Vale. Por aquí hay... Aquí hay... Una mejora. Así que... Yo aquí he abierto esta puerta, pero no veo nada. Pues... Sin Jack. Eh, Marcus. ¿La CGO sabía lo que estaba haciendo ese tal Niles? No, no hay nada. Vale. Eh... Tú vas a ir mejor, porque si a mí me matan, pues morimos. Eh... Entra aquí, que está la mejor ahí dentro. Vale. Vale. Espera. Eh... Enfocame, que no veo. Enfocame, que no veo. Vale. Que misteriosamente dentro no veía gas. O sea, lo veo por fuera, pero por dentro no lo veía. Pero por dentro no. Sí. Igual no estaba la textura de eso. Vale. Vale. Voy a mirar las mejoras. ¿Quieres que mejore alguna cosa del bicho este? Si puedes, ve mejorando. Yo voy abriendo puertas. ¿Qué niebras esto? Ya, con pulso. Tengo otras tres mejoras, ¿vale? Vale. Coleccionable... Vale, pues voy a seguir mejorando el ataque del bicho este. Perfecto. Que al final nos ayuda con los bichos horrones. Si. Como menos les distrae. Bien, otra cosilla. No es cuando vamos a ver el lado oscuro de los humanos, ¿no? Jo. Me he metido en un sitio que... Vale, si puedo volver, porque veo, pero... Pero estaba en la zona ahí. Sigue. Jack, un pulso. Por aquí había un callejón. Pues había algo. Creo que no, pero... ¿Ves? Por eso tenía que haber puesto una linterna, porque el segundo jugador no ve nada. Vaya. Nuestro amigo Niles tenía un sujeto de pruebas favorito. Vale, a ver. Déjame adivinar. Tío. Tú eres el sujeto de pruebas. A mí no me engañas. Arriba las manos. Y da tu vida ya, ¿eh? Mira, se pueden intercambiar las armas. Ah, sí, es verdad. Apuntando. Mira. De qué manera más chorros lo hemos utilizado. Sí, sí. Sí, me lo imaginaba. Mi personaje no lo ha dicho muy convencido Mi personaje ha dicho algo así como Pobres niños Un poco perturbador lo ha dicho Sí Tú vas a hacer algo mal que tengo ganas ya de pegarte un tiro Eso digo yo Que a ti te está dando cosas en la cabeza Y me he convertido en los malos Y te has convertido en los malos Ya verás como tú eres el paciente Se ha guardado Se ha guardado así que algo malo va a pasar por aquí Sí, hombre, hemos estado un poquito de exploración Ahora Eh, a ver Oh, vale What? Ah, vale Sí, no, no, no me da como a subir Vale Tanques de estas Vale, Marcus Estamos en el laboratorio Bien, pero más vale que evitéis esos tanques ¿Por qué? ¿Qué hay hay? Los frutos tempranos y furiosos del trabajo de Niles Se llaman Sires La última vez que los vi estaban un poco Molestos Molestos Genial Buscad a Niles Debería estar cerca Niles estará muerto O eso se ha transformado ¿No? ¿Qué es lo que querías? ¿Es material para mis pesadillas? Estoy por aquí Como puedo ver ahora un poco mejor ¿Alguna idea de qué le vas a preguntar al tío? Ya sabes, sobre el tema de tu conexión Creo que primero le preguntaré sobre el asunto de los niños enterrados Vale, es justo ¿De luego? De luego De pegar un tío Tiene que ver todo eso conmigo Vale, por aquí se sigue bajando ¿Esto lo has visto bien? Como has entrado tú por ahí Pues yo no he entrado Vale, no hay nada Relacionable, creo Sí Vale, Marcus Lo hemos conseguido Busca un interruptor Y activa su constructo de IA Y luego A por los sombreritos de aluminio Bueno Aquí empieza a ver poco Lo justo pero poco Ah, que es un robot el pavo ¿Escucharemos? ¿Lo has oído? ¿Me estás escuchando? Sí, ese es Niles Sigue estando como un cencerro Jack, ven y saca todos los archivos que puedas Oh, hola, qué travieso Eh, Jack, ¿no pillará algún virus enchufado a esta cosa? No sé Tú, dale un manguerazo cuando acabes Oh, mierda Hay muchos archivos dañados Pero muchos mencionan algo llamado cadar ¿Te dice algo eso? No A mí sí Le diré a Bert que eche un ojo ¿Qué ha sido eso? Joder Es la purga final ¿Ya ha empezado? ¿Puedo acabar? ¿Qué? ¿Qué no? ¡Cuídalo! ¡Vamos! Como alguien me dijo una vez Dulces sueños Yo solo diré que Solo diré que Armin Zola No veo nada Me estoy muriendo Mierda No miréis atrás Pues solo estoy yo Supongo que le dice a Jack también Pobre Jack Dime que Jack tiene suficientes datos sobre ese tío Lo comprobaremos en el esquife Vamos, a través del tejado Pues eso Capitán América Soldado del invierno ¿Estás seguro de este plan del tejado? Limitaos a cruzar O sea que hay que cruzar Lo lo he oído primero Sí, porque estoy cogiendo una metralleta esta para disparar también Vale, lo bueno es que el ácido Les mata solo con tocarles ¡Hombre! 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 ¡Mira! ¡Hombre! ¿Que te hacen contraataques? ¡Hombre! Pues no te pares Como tengan una sierra también te hacen un contraataque ¿No? ¡Hombre! 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 Vale, aquí los FFs Están bajando un poquito Cuidado con el mono, explosivo Me han matado Va por ti Pillao Hay otro mono No se que me ha dado Creo que me ha dado el franco El mono, el mono, creo Ahí está el franco, ¿le tienes? Me levanto Me levanto para que le veas y me agacho A ver si apunta Que es que se... Pillao Que no me quites el arma Más las balas Entendido ¿Cómo que entendido? Hay granadas aquí, por si que necesitas He cogido antes granadas No habrá que entrar ahí, ¿no? Donde el gas Pues sí Pues seguramente uno de los dos lados Por aquí también hay Vale, vamos Porque hay entrada, ¿eh? Vale, vamos Es que el otro lado también había entrada Seguramente que depende de donde vayas Algún objeto seleccionable o algún estilo Retiro lo que he dicho New Hope No me gusta De acuerdo Creo que ya he visto bastante por hoy Y por mañana Y para siempre Volvamos al esquife y veamos si tenemos una pista sólida Bien, por donde habíamos ido ¿Verd ha sacado algo en claro de los datos? Muchas cosas Antes de que el último científico abandonara New Hope Alguien me dio un mensaje desde un laboratorio del Monte Cadarn La antigua central Locust Ajá He luchado muchas veces allí Y no había oído hablar de ningún laboratorio Pues eso es bueno para nosotros Si tú lo dices El problema es que la fuente del mensaje estaba codificada Vale Rastrearemos el origen del mensaje A través de las torres de comunicación Pero antes no estaba el diario ahí O sea, me imagino que Hay que encontrar tres Mira, que nos han quitado más la metralleta Así que Hay que encontrar tres diarios Y me imagino que nos dirán dónde estarán Esto, las torres de comunicaciones ¿Dónde están? Necesitamos altura Pero esa puerta nos corta el paso Espera ¿Recuerdas ese nivel de seguridad que mencioné? ¿El que no sabía que existía? Pues Jack pirateó un código de acceso del ordenador de Niles Podemos cruzar la puerta Hombre, si quieres podemos ir a buscar A ver si vemos alguna otra cosa por ahí Como quieres Yo estoy señalizando A ver si veo algo ¿Un depósito de envíos falso? ¿Un laboratorio en medio de la nada? ¿Pero esto qué es? ¿Dónde? Lo reconozco Me he quedado a cuadros Se te pasará enseguida Vamos a buscar respuestas ¿Qué laboratorio? ¿Dónde? ¿Qué hemos encontrado ahora? No No veo nada, ¿no? Eso no parece algo No, no he visto nada por ningún lado Habrá que ir a la puerta Igual es en las siguientes zonas A no ser que en la casa Haya ahora de repente más cosas Porque en el campamento no había nada Y ahora ha habido algo A no ser que en la casa haya algo Muy bien Claro Es que Vamos a ver qué hay aquí Vale Vamos a ponernos en marcha Vale, Jack Prueba con ese código pirateado Imagino que se abría la puerta Y habrá que ir con el aparato este Para mí Ahí está A la vieja TGO Nunca se le reconoció el mérito Por sus avances en tecnología de puertas O quizás sí Exactamente el que se merecía O sea que Vamos, hay que entrar y desatascarla Vale ¿Vas a decir que la cosita esta pequeña Solo está para esta zona? Yo voy por la derecha Acabemos con ellos Luego nos encargamos de la puerta Para abajo no había nada Cuidado que Te se va a decir Te están apuntando Y yo también Justo he subido y he dicho Uy, le están apuntando Pillao Bien Pues yo no lo veo Sí, sí, ya lo veo Hay dos Hay dos O sea, a ver si pilla uno Antes de que me dé el otro Hay tres Hay otro más Sí Vale, a ver Cago en No sé cómo habrá quedado Tu personaje Pero ese ¡Ah! ¡Ah! No, ha quedado normal No, siempre tienen que reventarle la cabeza Tengo que dar una vuelta de campana Es que si son tres Es complicado Tengo que hacerlo muy rápido Voy a mirar aquí arriba ¡Mierda! ¡Kate! ¡Francotiradores arriba! ¡Acabemos con ellos! Luego nos encargamos de la puerta ¡Coyo! Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ha explotado la cabeza Vale, tengo que ir con más paciencia Vale Hostia, joder Ha aparecido aquí de la nada Voy a mirar aquí arriba ¡Mierda! ¡Kate! ¡Francotiradores arriba! ¡Acabemos con ellos! ¡Luego nos encargamos de la puerta! Vale, uno muerto A ver dónde sale Vale, uno me está apuntando a mí Cago en Dos tiros y a mí me matando a mí Vale, uno muerto El otro ya lo veo Ya ese otro no está ¡Cabrón! ¡Hostia! Cuidado, que tienen un arma Un arma bastante complicada Esa Esa que te han lanzado Sí, ya había visto ¡Vente! Vale, es que Es un jefe con vida Sale un jefe con vida Sí, sí, sí Pero hay que encargarse primero De los francotiradores Tío, lo que pasa es que a mí El brillo El brillo del escenario Me está cegando un poco Vale Sí, es la niebla Más que el brillo niebla Es que encima mi niebla Será como la de Salen Hill Pero de la Play Voy a mirar aquí arriba ¡Mierda! ¡Kate! ¡Francotiradores arriba! ¡Acabemos con ellos! ¡Luego nos encargamos de la puerta! ¡Cago en! Fallo mío Fallo mío ¡Fallo mío! ¡Hostia! Suerte que el mío Pega un peta O sea, bueno Un petardazo, ¿no? O sea Tiene lag y de repente Aparece dentro ya ¡Francotiradores! ¡Acabemos con ellos! ¡Luego vamos con la puerta! ¿Está mirando? Yo no le veo de salir Sí, es que no termina de disparar ¡Cabrón! ¡Cago en! ¿Le viste? Muerto Sí, adiós cabeza Vale, ahora voy a por el siguiente Que ya sé dónde sale Ese está muerto Sí, ese es Vale, ahora voy a por el siguiente Que también sé dónde sale Adiós cabeza Vale, queda otro Que ya sepa Que está aquí ¡Hostia! Que hay uno más Abajo Vale, te veo Uno menos Y viene el jefe Ya está Ahí va El jefe me ha matado Iba a decir Te ha matado, ¿no? Sí, porque lanzan las bombas Esas Esa especie de granada láser Sí, si me las lanzan bien Tengo que escaparme de las zonas Porque ha explotado lejos Y aún así me ha matado Vale Voy a mirar aquí arriba Acabemos con ellos Luego nos encargamos de la puerta No, la has movido Vaya, hombre Perfecto Es un tiro preciso Eso, eso, eso Sí Sí A ver, sí Mierda Mierda, me quitaron No, no, no No, no Viene Viene grande No te levantes Me apunta a mí No puede ser Todos apuntan a ti Ahora mismo Si es que no tengo protección Claro que sí Vale Te he quitado el francotirador Perfecto Perfecto Vale Vale, ya le he matado al otro Ahora resolvamos el asunto de la puerta Tres mejoras ¿Qué crees que encontraremos al otro lado de esta cosa? Con suerte, la Eso es, se está abriendo Bien, las dos están abiertas ¿Volvemos al esquife? Mira que bien He cogido la mejora de arriba Y va bajando Creo que voy a decir que no ¿Qué pasa? ¿Eh? Que arriba había una mejora Y que la Mientras la cinemática la ha cogido Y así ya no tenía un poco que bajar Tú conduces A mí se me da mal conducer Ahí delante Hay una torre de comunicaciones Espero que alguno de los mensajes de New Hope llegara a mandarse Mira, aunque sea así Necesitamos datos de dos torres de cintas Ahí me está marcando que 600 metros en esta zona hay algo Pues empecemos ¿En qué zona? ¿Por dónde? No sé si es en la zona anterior o qué Voy a mirar, ¿eh? Solo ya por Igual es Espera, no será esto de aquí Espera ¿Eso? ¿Cuál? ¿Eso? ¿Qué te ha aparecido ahí? Ah, 60 metros Sí Pero no me aparece nada en la pantalla No, me aparece arriba en el mapa Sí, es una marca que hago yo Bueno, es la marca que hacía yo Como en la brújula, vamos Sí, que es lo que yo te decía Y si veías la marca ¿Vamos a la torre o vamos a investigar primero la zona? Vamos a tomar el otro lado Ahora hay una caída gorda por aquí Sería divertido Tío, Oscar ya podía haber tenido una moto de nieve o algo con calefacción Ya, y la gasolina para salir de aquí, ¿de dónde la ibas a sacar? La mejor opción es un esquí C como este Sí, tal vez Otra torre de comunicaciones Parece que estoy viendo hay algo ahí Detrás, ahí ¿Dónde he señalizado? Más o menos por ahí hay algo Está señalizando Ah, aquí Un poquito más para adelante Eh, unas perforaduras de la CGO detrás de los árboles Aquí Vale, entremos ahí Podría haber tecnología refrigerante ¿Tú sabrás? Vale Tal vez ha entrado por esta, ¿no? Por aquí se puede subir Una mejora, ¿eh? Ajá Vamos Eso es secundario Hostia, hostia, hostia ¿Cómo se agarraba detrás? Así, ¿no? No, no, cabrón Así Perdona Lo siento, ¿eh? Perdón que hayas muerto Es que no me acordaba qué botonera Ya, ya, ya he visto Los componentes El componente que he cogido ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada Es decirlo Se puede ir sigiloso entonces Por ahora Pero a ver ¿Un momento? Sí Vale, uno Uno viene por aquí Si Si vas por detrás Le puedes todo ¿Verdad? Vale Tengo un problema Para subir donde Franco Hay uno que me está mirando Vale, a ver si voy yo por detrás Tengo aquí uno detrás Vale Vale, uno muerto Uy, un lanzagranado Hay uno de los martillos al fondo, ¿eh? Así que cuidado Ya Lo acabo de ver Está delante mío, ¿eh? Vale Espera, espera, ¿eh? No No antes mucho Que el Franco Creo que te está apuntando a ti Me está mirando para allá ¿Cuál? El Franco Que creo que te está Que te está No, no Ha sido otro Que me ha visto Porque ahí hay Una de cura ¿Eh? ¿Hay un símbolo de cura por ahí? Sí, sí, yo Pero ¿Cómo que eres tú? Es uno que me está intentando meter una paliza Coño Estoy corriendo ¿Te va a matar? Justo llegué Vendetta Vendetta Justo le clavo el cuchillo Sí, porque aquí no se puede activar nada, ¿no? Para hacerle más daño No, yo creo que ya está todo Nos hemos quitado todo el amor rellado por aquí Le disparo Sí, dale Como si no lo hubiera sabido Sí Sí, sí No, no Las armas potentes a este La hacen pupa Cuidado que va Ya Ya Perfecto Tengo Muy bien Ya están todos Ahí va Voy a hacer el arma Me la cambio que esta no me gusta O sea que es Que esta no La que tenía no me gusta mucho Entonces no hay nada más, ¿no? ¿Era esto? Parece que solo sí Era esto Vamos a revisar por si acaso Pero Claro, donde has bajado Podía haber algún objeto Por aquí cerca Podía haber algo ¿Has encontrado algo? Bala Pues nada ¿No te deja? Igual es solo de ida Y la vuelta Hay que saber dónde Pues la vuelta Tiene que ser por algún otro lado Mira Mira, aquí hay algo ¿Qué es esto? Oh, coleccionable Una pieza de la refrigeración De un ascensor Bien ¿Recuerdas esos apuntes de ingeniería? Si encontramos Ahora sí podemos volver A Jack le gusta Kate, ¿lo notas? Del Cojamos todo lo que necesitemos Antes de volver al esquí Oh, mira que bien Mira, teletransportado A donde ti Ya estás con otro bug Prácticamente Estoy lleno de bugs Soy Mr.Buck En vez de Mr.Hank Mr.Buck Vale A ver si se Si señala esto A algún sitio Por aquí Sí, ahí Vale, pero esta es la La principal Creo Porque no pone secundaria Oh, qué bonito Ahí hay algo con él Allí Un cóndor estrellado ¡Suscríbete al canal!